Están ahí todas las, no sólo las ruinas, los restos, los testimonios de la cultura indígena, sino los propios rasgos, el fenotipo que tenemos. Está la cultura occidental, digámosle así, con la llegada de los españoles, la opción de los árabes, no hay nada, nadie puro, o sea, todos somos mezclas, aunque me cuestionan, con razón, el término mestizo, porque no se reconocen las raíces que tenemos. Y la tercera es la negra, fíjense, yo no recordaba, desde la primaria lo vimos, que en la colonia la negritud era muy fuerte, la influencia era muy importante, era muy grande la población negra a principios del siglo XIX, antes de la independencia, y es una parte de nuestra cultura que debemos asumir, pero si la indígena no se asume, la negra menos, se considera las razas de los vencidos, de los que valen menos, cuando todos valemos lo mismo, el color de la piel es superficial, entonces yo creo que es importante, ellos están planteando recuperar, establecer en la constitución, reconocimiento de esta raíz y recuperarla, todavía no llegan al término afromexicanos, que ya es un reconocimiento del origen de la cultura y de que son mexicanos, todavía reivindican el término negro, que regularmente es despectivo, en México se usa mucho menos de manera despectiva, en Estados Unidos níger, es una manera brutal, racista y despectiva, como usan indio aquí para insultarte a algunos clasistas, racistas y desclasados, a veces todo junto. Una buena reunión, una población de origen negro, ahí en Santa María, toda esa zona de Oaxaca, de Guerrero, es evidente la influencia, pero la tenemos en todo el país, en todo el país y la tenemos integrada. A nosotros creo que debemos reivindicarla, efectivamente, están por lo menos tres héroes nacionales, negros, morelos, Vicente Guerrero y Juan Álvarez, yo no sabía de Juan Álvarez, leíamos, me pasaba el dato en compañera de Emiliano Zapata, una comunidad negra importante ahí en Morelos, de la cual él era parte, y pues hay muchísima influencia y presencia importante, así es que estuve ahí, pero fue muy pesado, hombre, porque yo tuve que viajar después del mitin de Andrés Manuel en la Plaza de las Tres Culturas, que hubo un par de cosas que me dejó desasosegado y salí a hacer un video, un llamamiento al compañero presidente electo, ahorita comentaré, por supuesto, sobre él, este, dejan bajo la rodilla, porque si no se ve la pinche rodillota, ¿verdad? Nomás, me dejó desasosegado, sí. Ya no fui a un evento que originalmente pensaba ir en Iztapalapa, ya no daba tiempo para llegar al vuelo, y, este, no, fue una locura, hombre, llegué a Acapulco, platiqué con Solorio, el síndico, de tomar un ayer protesta, y ya me dormí, no tan tarde, y al otro día temprano rumbo a, este, María, Santa María Morelos, no, hombre, eran cinco horas, fue cinco horas de ida, cinco horas de regreso, estuve un momento ahí en el lugar, muy, muy pesado, hoy, además, el vuelo a las seis de la mañana, ¡hijo de la chingada!, me tuve que parar, ¡uy! la batería ya valió madre, no voy a alcanzar aquí con el periscopio, este, chíngale, no, no va a dar, se me va a acabar la batería en el periscopio, antes de que, vamos a ver si cambiamos, vamos a cambiar, ahí está, tiro en la cabeza, ¿cómo hago? vamos a detener el periscopio, o lo detendré cuando se acabe la batería, bueno, pues cuando se acabe la batería, paso al teléfono, y, este, y transmitimos desde él, porque no, no va a dar, no me había fijado, perdón, entonces, sí, muy, muy pesado, hoy fui a la toma de protesta popular, porque ya habían hecho la toma de protesta, aquí en la, Cámara de Diputados local, de Clara Brugada, ahí nos tuvimos invitados, fui en la tarde, a la toma de protesta de los, concejales, les llaman, y luego salimos al mitin, ahí, este, largo, muy largo, la verdad, ya, ya estaba yo cansado, y creo que no estamos comentando los temas políticos de fondo, es un error pensar, que las presiones que trae el compañero presidente electo son enormes, y es un error pensar que no va a tener dificultades, de hecho, toda la campaña se mantiene, el golpeteo, la presión de los poderosos, lo del aeropuerto, ya lo dije, es un ejemplo, él dijo que si ganaba, era un plebiscito, y que iba para atrás, el aeropuerto en el lado de Texcoco, se suicida, hombre, me está comentando Jiménez Esprío, no, lo de las grietas que hay en esta palapa, se reseca, cuando se reseca, como la piel, como la tierra, se ve, se hacen grietas, pero a veces pueden ser grietas terribles, entonces destruyen los cimientos y las viviendas y los edificios que había, se caen, por la resequedad, y si desecan el lado de Texcoco, dicen que no, es claro que lo van a desecar, y el de Zumpango y el de Xochimilco, se va a agretar todo, casi tendría que preguntarse, ¿qué quieres, aeropuerto o agua? Es realmente irresponsable, lo que están haciendo en torno al construir el aeropuerto en el lado de Texcoco, ya siguen dando guerra con lo de Santa Lucía, bueno, pues entonces que nos pregunten, ¿queremos un aeropuerto en el lado de Texcoco o no? Pues no, no lo queremos ahí, es suicida, es absurdo, hay gente que dice, es que todo lo que se ha gastado, 66 años tiene el aeropuerto Benito Juárez, 66 años, las dos terminales, todavía no se paga la segunda, se debe todavía, el hangar presencial nuevo que se debe, del avión de Peña, 66 años son miles de millones de dólares de inversión, miles de millones de dólares de inversión, se va a tirar, y eso no les importa, el aeropuerto militar de Santa Lucía, no sé cuántos años tenga, pero también tenga décadas, se va a tirar, para dejar solo el de, el lado de Texcoco, que además no podrá funcionar antes de ocho años, y que va a costar carísimo su mantenimiento permanente, eso deben informarlo, hombre, para que la gente tome un criterio claro, y vote en contra de construir el aeropuerto, en el lado de Texcoco, es una necedad, es una torpeza, como le dicen en el llamamiento al compañero presidente, o sea, cómo vamos a financiar un aeropuerto, y no estamos dando la pensión, a partir de los 65 años, como se comprometió, y vamos a gastar en un nuevo aeropuerto, por favor, no vamos a poder construir ni un nuevo hospital, porque no hay dinero, y vamos a construir ese nuevo aeropuerto, que además se suicida, insisto, pero no solo es un problema de dinero, no solo es un problema técnico, es un problema de corrupción, y es un problema de brutalidad y de violencia, han reprimido desde Fox a los pueblos, que se han opuesto a la construcción del aeropuerto, y este fin de semana acaban de matar a Ramos Arreola, creo que se apellidaba, compañero, llegan a su casa, tocan y abren y le dan un tiro en la cabeza, por oponerse a la destrucción del Cerro del Tenayo, porque están destruyendo cerros en toda la región del Estado de México, para llevarse la tierra y las piedras, para rellenar el lago de Texcoco, y no les da, y siguen, rellene, 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 es una obra de verdad, necia es la palabra, es una estupidez mayúscula, hay gente ignorante, que dice, es que los aztecas vinieron aquí, se plantaron en islas, se plantaron en islas, nunca desecaron el lago, cuando los españoles llegaron a estar en una ciudad, en el lago, de lagos, se comunicaban a través del agua, las diferentes poblaciones, esta palapa, Azcapotzalco, Texcoco, gran, gran, lago, y hasta finales del siglo XVIII, los españoles no pudieron desecar el lago, desecaron el lago principal, y ha sido un desastre, y en la medida que se ha ido avanzando en ello, pues hemos tenido que traer agua de kilómetros y kilómetros de distancia, desecando otras regiones, y si desecas el lago de Texcoco, que es el regulador, es el vaso regulador de todo el Valle de México, debería preguntársele, ¿agua o aeropuerto? ¿Qué quieres? Es una tontería, además como pasa en Iztapalapa, no hay agua, y cuando llueve se inunda, eso es lo que va a pasar exactamente, no vamos a tener agua, y cuando llueva se va a inundar la ciudad, se van a incrementar las grietas, es suicida, no debe aprobarse el aeropuerto, y menos después del asesinato, el compañero ya debería tomarse una decisión, eso no va, punto, pero hay unas presiones enormes de los dueños del dinero, de los que se exceden dueños del país, Slim a la cabeza, exigiendo que el proyecto se culmine cuando es verdaderamente una imbecilidad. Si hay un proyecto de la modernidad mal entendida, es ese. Acabar con la naturaleza para plantear tu mega obra que va en contra de todo, que va a acabar no sirviendo, porque además el costo del mantenimiento, las líneas aéreas que ahorita no están diciendo nada, los usuarios que ahorita no están diciendo nada, pues van a pagar carísimo ese aeropuerto, insisto, Slim no lo quiere, no lo quiere construir con su dinero y hacerlo su negocio, no lo quiere, porque eso no es rentable, lo que es rentable es construir como las petroleas, que no es un puerto sacar petróleo, ellos hacen la obra de búsqueda, y eso es lo que te cobran un dineral, eso es una tontería, hombre, estarles dando esos contratos es verdaderamente una irresponsabilidad. Entonces a mí no me gustan los signos que se están percibiendo del nuevo gobierno popular. Yo voy a seguir apoyando y mantendré mi visión y mi opinión sobre las cosas que no comparto, como lo he dicho en lo del fuero. Yo creo que es correcto que el pueblo decida, nada más que no se planteó así en la campaña. Él dijo que ganando ese proyecto iba para atrás. Punto. Pues eso es lo que debe cumplirse, porque dice vamos a cumplir los compromisos de campaña, pues ese fue un compromiso de campaña. Dar pensión a los adultos mayores a partir de los 65 años, soy clara, porque dijo a partir de los 65 la corrigieron en los 68. Yo no he recibido ninguna comunicación oficial en ese sentido, ninguna. Y bueno, pues un diputado pedorro más, ¿no? Habrá otros que sí la recibieron y no dijeron nada. Bueno, pues me parece muy mal porque nosotros ofrecimos en campaña que a los 65. Que no alcance el dinero, pues entonces paremos el aeropuerto. ¿Cómo vamos a hacer el aeropuerto si ni siquiera le cumplimos el ofrecimiento de campaña de dar a los 65 años el apoyo de 1.500 pesos? ¿Cómo vamos a gastar en eso y no cumplimos lo otro? Me parece un despropósito. Francamente, lo dijo. Y yo no estoy dispuesto a ir a dar explicaciones que yo no tengo que dar porque yo no me equivoqué. Quien encabezó la campaña dijo que se iba a dar la pensión a los 65 fue Andrés Manuel y yo repetí el compromiso que se había asumido con él a la cabeza. Ahora se dice que no, pues yo digo que sí, yo digo que hay que cumplirlo, yo digo que hay que revisar todos los rubros, hay que ver si el Fobaproba se le quita, si a la deuda, si a qué se le quita, pero debemos cumplir. Esa es mi posición respecto a la pensión de los adultos mayores de 65 años. Y entonces me preocupa mucho porque hay gente de buena fe que dice que todavía no llega, pues entonces ¿para qué se acelera planteando? Porque es cierto que todavía no llega, pero entonces ¿para qué se acelera planteando la consulta en octubre? No hay presupuesto en el año siguiente para el aeropuerto de entrada, punto. No, no se puede. Vamos a consultarlo con calma. Que no, que siguen diciendo que no, que Santa Lucía no. Ah, bueno, pues no lo hagamos en Santa Lucía. Preguntémosle a la gente si quiere agua o aeropuerto. Agua inundándote o agua llegante bien. Porque de ese tamaño es. O simplemente preguntémosle ¿quieres el lago de Texcoco o quieres el aeropuerto en el lago de Texcoco? Y ya, y que la gente decida. Y una vez que decida tomamos, actuamos en consecuencia. Pero lo que no puede ser, porque podría ser Toluca también, o sea, el aeropuerto de Toluca ya funciona, está lo suficientemente lejos, conectas el tren que no han terminado tampoco y llegas hacia la ciudad tan tan rapidísimo resuelto el problema. mucho tiempo se habló de Tizayuca, pues es otra posibilidad. Está con suficiente distancia. No tiras el aeropuerto que tienes, que sigue siendo una necedad tirar los aeropuertos que tienes. Este, dicen que es de seguridad militar Santa Lucía. Lo que no dicen es que si haces el del lado de Texcoco tienes que tirar Santa Lucía. O sea, es una imbecilidad. No, no lo usas porque debe ser para el apoyo a la gente y es de seguridad nacional y la chingada, pero lo vas a tirar si haces el del lado de Texcoco. Ah, entonces explíquenme eso, cabrones. No lo puedes usar para ampliar, este, para quitarle presión al actual aeropuerto, pero sí lo puedes tirar. Ya, ya no, ya, ya se acaba la seguridad nacional. Están siendo muy inconsecuentes. Este, es desafortunado. Eh, cómo nosotros no estamos presionando, porque la derecha está presión y presión y nosotros estamos, si Andrés Manuel se para, nosotros nos paramos y camina, caminamos. No, no, hombre, él tiene que actuar como lo está haciendo si se quiere con prudencia, pero nosotros tenemos que empujar, porque vamos nosotros a seguir ese paso que es un paso de equilibrios y no el paso de luchar por lo que se debe hacer en el país. Yo creo que eso deberíamos hacer con responsabilidad, tomando en cuenta que de aquí al primero siempre es un periodo delicado, yo he insistido en ello, hay que cuidar para que llegue, se van dando los plazos, ya tomamos diputados y senadores protesta, ya tomaron diputados locales, hoy tomaron los alcaldes de la ciudad, del Distrito Federal, insisto yo, varios estados, ayer en Guerrero ya tomaron protesta a los alcaldes, o sea, va avanzando, el primero de diciembre toma el presidente de la República, el compañero presidente electo, el cinco Claudia Sheinbaum, pues no hay plazo que no se llegue, ni tiempo que no se cumpla, y hay que cuidarlo, de acuerdo, no tensemos de más, de acuerdo, pero tampoco les concedamos tanto como lo estamos haciendo, porque si no paramos el aeropuerto no paramos nada, nada, o sea, ya estamos jodidos, yo digo, la lucha se sigue dando, pero si de entrada pierdes una batalla tan importante, pues ya te tomaron la medida, ya es igualito que lo que nos hicieron en 2012 con la reforma laboral, nos aplicaron la reforma laboral y metieron todo, ahí nos midieron, nos están midiendo con lo del aeropuerto, hombre, ya andamos de timoratos con el tema, es para que toda la estructura de Morena, PT y PES, estuviera volcada convenciendo a la gente y planteándole hay que votar en contra del aeropuerto en la Oretzcoco, eso no puede ser, hay que rechazar la construcción del aeropuerto en ese lugar, eso ya deberíamos estarlo haciendo, todos deberían estar en los spots, deberían estar todo el mundo volcados en ese tema, hoy escucho, nadie planteó el tema en Iztapalapa, ni uno solo, Martí con su, me parece demagogia la verdad, todo lo que están hablando de austeridad, demagogia me parece, la comparto, pero me parece demagogia si aislado solo, no, no, o sea, no tengo problema en que ganemos más, no tengo problema en que el gobierno sea austero, no tengo problema en todo eso, pero que de ahí va a salir, eso hay un mar de distancia, entonces en ese sentido me parece demagogia, este, el propio Jiménez Espriu no tocó el tema, Clara tampoco, bueno, ahí teníamos un grupo grande de gente, para decirle, ayúdenos, la siguiente tarea es parar la construcción del aeropuerto en el lado de Texcoco, no hay ningún planteamiento político, caray hombre, caray, cómo va a ser, es un error nuestro, entonces, ellos están todos los días en radio y televisión, comiéndole el coco a la gente, que no, que hay que hacerlo, dinero ya está invertido, una sarta de tonterías, y nosotros no hacemos nuestra tarea, pues me parece delicadísimo, el sábado Andrés Manuel en el compañero presidente electo hice en el mitin en la Plaza de las Tres Culturas, yo soy imparcial, cabrón, o sea, cómo se puede ser imparcial frente a la corrupción, dice que va a combatir la corrupción, ese pinche aeropuerto está plagado de corrupción, la pura barda, el ejército se llevó, sí, en fuegos la leche y la vaca, se ha incrementado enorme el presupuesto, se ha pasado el tiempo enorme, en ocho años no va a poder inaugurarse la primera etapa, ni siquiera lo va a inaugurar López Obrador, por favor, por favor, es una tontería esa obra, ¿cómo vamos a ser imparciales frente a eso? No, no, frente a eso, eso es, o sea, estás en complicidad con esa pandilla de canallas, si no les plantas este, cara, no, 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 tenemos que echarlo para atrás, yo creo que se equivoca compañero presidente electo a decir que el imparcial, que no, no se va a meter, o sea, ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? Eso me preocupa en mucho, no dijo nada de la edad en el meeting del sábado, de 65, no dijo nada, pero todo el mundo ya lo trae, pues me parece fatal, parece incorrecto, parece un error, este, han hablado ahí, nadie lo ha dicho de que la seguridad social también va a ser una reforma, pues ese no, ese mucho menos todavía, eso le costó a Dilma Rousseff que la tiraran, eso le está costando a Daniel Ortega en Nicaragua la crisis política que trae, hombre, no estamos, o sea, estamos, este, jugando el juego de ellos, entrando a su lógica, ¿no? Hoy celebran el Tratado de Libre Comercio, estoy seguro que debe ser absolutamente lesivo para el país, el anterior no era beneficioso para México, no lo ha sido, ha hecho pedazos la planta productiva del campo y la ciudad, los jóvenes, o sea, a lo mejor ya no les tocó, pero pueden leer, lo he dicho hasta el hartazgo, construíamos nuestros carros de ferrocarril, nuestros vagones del metro, nuestros camiones de carga, nuestros camiones de pasajeros, nuestros autos en Ciudad Zagún, desapareció, toda la zona, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Tultepec, Ecatepec, una zona industrial poderosísima del país, desapareció, produceamos nuestros alimentos, desapareció, se ha hecho pedazos todo, ahí está Audi en Puebla, les regalan el agua, les regalan la tierra, no le dan a la gente ni empleo, ni siquiera pueden vender, ya lo dije, los tamales afuera, ese desarrollo no es desarrollo, dejan a los pueblos atrapados entre las carreteras de cuota, pues eso qué carajo, son proyectos, las mineras canadienses llegan, desmadran todo, hacen minas a cielo abierto, matan flora, matan fábuna, contaminan el agua, se chingan a poblaciones y se oponen a ellos, les dan tres pesos a los pocos que contratan, ya después quejan al desmadradero, dejan todo hecho pedazos y se van, ningún, nada, ni una inversión, ni una garreta, nada, el petróleo, allá andan, si Pemex hacía atropellos, las transnacionales petroleras andan desmadrando todo igual, no los paran nada, no los paran nadie, no salen es que los contratos se ponen a los tribunales internacionales, se van a la conchinchina, tenemos que pararlo, para eso nos eligió el pueblo, no nos eligió para hacer equilibrio, para ver cómo le hacíamos, no, para eso no nos eligió, se eligió para echar atrás todo lo que ha sido nefasto y lesivo en contra de la gente y jugárnoslas en esa línea, entonces, sí, todavía no llega, pues sí, lo he dicho yo también, pero los señales no, no pintan bien, así es que tenemos que presionar, tenemos que presionar, tenemos que empujar, me parece que eso es lo que tenemos que hacer en vez de estar contemplando cómo se nos viene el mundo encima y bueno, ya veremos a partir del primero de diciembre, la boda de César Yáñez, César Yáñez es quizás el hombre que más leal ha sido al observador, con absoluta subordinación, lo digo sin ningún sentido peyorativo, una relación de jefe subordinado y ha estado con él todo el tiempo, en las duras, en las durísimas y ahora en las maduras, él ha ganado el lugar que tiene, confianza de sacrificio, de abnegación, de compromiso, no ha tenido vida, se ha metido ahí con Andrés Manuel de manera absoluta, este, siempre, este, y siempre ahí con él, pegado, es un buen compañero, yo le, yo le tengo estima, este, y se acaba de casar y hace una boda elegante y entonces todos los medios matan a este compañero, nada, Ramos Arriola, no pasa mayor cosa, pero la boda de César Láñez, no, hombre, ese es el tema, yo hice una videocolumna, está en el CDP, véanla, yo les digo, estaba un poco de broma, le puse ahí un compañero, este, pues lo único que le pudiera reclamar es que no me ha invitado, pero sería un reclamo hipócrita, porque no somos amigos, por un lado, y me, las bodas me aburren, yo no me gustan nada, no bailo, soy lo más aburrido del mundo en una boda, no tengo nada que hacer ahí, no me gustan nada, si quedas a mi hija en noviembre, no, no, o sea, ella, sí, qué bueno, que le vaya muy bien, que sea muy feliz, esa es la opción que escogió, y tal, 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 pero a mí, que digas, puta, qué ganas, o sea, de ir a una boda, ni a ninguna, yo viví una unión libre siempre, creo que esa es la manera que la gente se debía relacionar, porque cada quien que haga lo su chingada gana quiera, este, y toda esta hipocresía, que si, dinero, o sea, si todavía no es funcionado público, efectivamente, todavía no es funcionado público, y si lo fuera, si es un dinero, puede hacerlo su chingada gana, le decía, lo dicho, si quiere aquí, aquí yo quiero quemar mi dieta, aquí la quemo, y qué, se enojen, que es mi dinero, o quiero comprar libros, o quiero comprarme un auto, o quiero comprar una casa, si me alcanzara, mi asunto, o quiero gastarme una comida, o en diez, o en cien, o en mil, o invitar a quien quiera, y la invitada es a comer lo que me dé la gana, o lo que me alcance, pues es mi derecho, es eso, ¿qué les importa, hombre? O sea, el austero es el gobierno, y hay gente austera, Andrés Manuel lo es, yo creo que tiene una contradicción en el uso de servicios médicos privados, pero también, como él lo ha dicho, pues si quien quiere, médico privado que lo pague con su dinero, y tantan, yo creo que deberíamos desaparecer, la medicina privada, no prohibiéndola, sino haciendo una medicina pública de excelencia, lo mejor para el pueblo, y nadie va a ir a gastar, si tiene el servicio sin costo, este, yo creo que es lo que deberíamos hacer, que no se debería hacer negocio, ni con la educación, ni con la salud del pueblo, debería ser de excelencia, esos dos servicios prestados, todos los servicios públicos, esos dos en especial, y tantan, pero bueno, pues él se quiere atender, por lo que sea, médico privado, su asunto, ahí no es austero, este, lo demás lo es, pues su asunto, no tiene ninguna obligación, ni de ser austero, ni medio austero, ni muy austero, ni nada austero, es su asunto, lo que haga con su dinero, pues igual César Yañez, igual yo, igual cualquiera, yo voy a defender la posición, de que lo que uno haga con su ingreso, es absolutamente el derecho, que cada quien tenemos, por lo tanto, me parece una hipocresía, todo el tema, y miren, yo creo que fue imprudente, Marcelo Ebrard, en la boda, con su ex mujer, en 2006, en pleno, plantón, y conflicto electoral, es cierto también, que no me hubo que la suspendiera, porque las bodas, pues se programan, con mucho tiempo de anticipación, él veía el triunfo, yo creo que dijo, pues ahí en el marco, hasta el presidente me acompaña, no fue así, y bueno, pues no me hubo que suspendiera la boda, pero ahí, pues pudieran pensar imprudente, una boda elegante, como Marcelo es aristócrata, pero la de César Yañez, me parece, no es aristócrata, si fue una boda elegante, por lo que he leído, pues si en eso quiere gastar su dinero, su asunto, que lo haga, y que le vaya bien, en su matrimonio, es un asunto de su ámbito privado, y tan tan claro, una boda, de un político como César Yañez, cercanísimo al observador, pues no es un asunto privado, los invitados y todo, pues tiene una connotación, política sin duda, y en todo eso se puede hacer especulaciones, críticas, valoraciones, todo esto, pero sobre, comieron langosta, ay cabrón, pues pongan en el menú, esos mamones, dicen que, qué cosas no son austeras, y qué cosas no puedes comer, si es el tipo de comida, o es el tipo, hasta la cantidad, o hasta dónde, lo van a poner en salarios mínimos, cómo le van a hacer, este, para determinar eso, a dónde puedes hospedarte, ay caray, me ando enfriando, dónde puedes comer, gracias, dónde puedes, andas, gracias, dónde puedes, este, vivir, por favor, francamente, es, sí, sí, es hombre, van a estar jodiendo, van a estar atacando, no van a dejar de hacerlo, miren, hoy, hoy, ya que venía con Mónica, además, me va a salir sangre, bueno, ya la llevo yo, ya que venía con Mónica, con Manuel Nakamura, del evento en Estapalapa, les decía, del hijo de Andrés Manuel, ya lo comentamos aquí, lo llevo a un hospital privado, malo, lo llevo a un hospital público, y lo atienden en chinga, porque ni mo, que no lo van a atender en chinga, malo, ay, influyentismo, que la chingada, que no sé qué, o sea, lo que hagas, estás jodido, hombre, van a estar, van a estar jodiendo, van a estar descalificando, desvirtuando, desgastando, golpeteando, este, esa es su tarea, nosotros deberíamos, hacer la nuestra, que es empujar, no desviarnos, no distraernos, estas cosas, y toda la energía, que gastamos en estas madres, impulsarla, hacia, el tema, de la transformación del país, y de los intereses, que verdaderamente, este, debemos defender, yo, creo, que eso es lo que deberíamos hacer, y no, este, y no lo que venimos haciendo, pero, pues, ahí estamos, atorados, yo convoco, nos convoco, a que, ya hay una campaña, ahí, yo prefiero la hago, pues, vámonos por ahí, hombre, vámonos por ahí, apoyar, esa campaña, de compañeros, y compañeras, que ya, se metieron, a la tarea, de defender, pues, nuestro entorno, la naturaleza, este, que la destrucción, no, siga, y, eh, es una tarea, importantísima, deberíamos, estar volcados en ella, si me quiere dar gripa, ay, caray, es que, si he estado, haciendo un esfuerzo grande, y, el fin de semana, fue excesivo, hombre, fue una locura, hacer ese viaje, pero bueno, entonces, el cuerpo, dije, oye, cabrón, quiero descanso, y, la verdad es que, pues, no va a haber descanso, que ando, en chinga, de hecho, el, viernes y sábado, y eso, aunque tenga fiebre, y ando estornando, veinte veces, voy a ir, a un recorrido, por Iztapalapa, en seis, este, seis eventos, creo que tengo, entre viernes y sábado, porque, este, pues, no he regresado, a mi distrito, regresé, pero luego, en este mes, he estado, en chino, entre lo que me ha absorbido, la cámara, y compromisos fuera, que han sido, todos importantes, y todos fuertes, este, todos bien, no, no he ido a ningún evento, eh, está bien, la gente se ha estado, aplicando, en las cosas, que me está invitando, este, pues, ahí está, cabrón, no, no estoy descansando, ni un bendito día, que da cinco por ciento, a ver si alcanzamos a, a ver si alcanzamos, yo creo que si alcanzamos, a transmitir, completa la charla, un poquito, menos de una hora, la hacemos esta vez, así es que, este, si, me anda aquí, queriendo, me siento, siento ahí, que me quiere dar gripilla, pero como daño con agua fría, eso me ayuda, que no, a que no me dé, que me dé mi tacita, que me da beso el pescado, una taza de Michoacán, esta no es de Morales, es de su ex, sí, de su ex, sí, el cabrón está bien caliente, entonces, así están, así están las cosas, yo, pues, les digo, si me, si estoy, este, desasosegado, inquieto, en algunas cosas, molesto, preocupado, me ocupo, planteo, comparto, la reflexión, comparto, la preocupación, convoco, a ayudar, no, no, de qué, no nos vamos a pelear, compañero, presidente electo, no nos vamos a pelear, hombre, sería un error, no le vamos a hacer el caldo gordo a la derecha, no le vamos a abrir un frente, pero sí, necesitamos empujar, y presionar, y defender, lo que al pueblo le corresponde, están los agravios terribles, hombre, están en los sindicatos, imponiendo a los mismos, que llevan décadas ahí, a través de los despidos, del abuso, de los atropellos, de las amenazas, en petroleros, en ferrocarrileros, en secretaria de salud, en el seguro social, solo por citar algunos ejemplos, andan desatados, los cabrones priistas, jodiendo a todo mundo, para que la gente no se organice, y se deshaga de toda esa bola de ampones, y mafiosos, que están al frente de esos sindicatos, que deben estar en la cárcel, está toda la ofensiva, contra el magisterio, que no han parado, y que el propio magisterio, se ha estado, poniendo guango, la gente en general, ha dado un pasito atrás, así como diciendo, pues ahora, ustedes son los que tienen que hacer, sí, nosotros tenemos que hacer, pero la gente tiene que empujar, nos tiene que acompañar, miren, por ejemplo, acaba de estar, Andrés Manuel en Izmiquilpan, y muy fuerte, la gente ahí agraviada, como está con el gobernador, este, fallado, exigiendo su salida, pues claro, o va Andrés Manuel a Baja Sur, y ahí están queriendo hacer minas a cielo abierto, y sería una barbaridad, un desastre también medioambiental, y la gente reclamándole fuerte, ahí reclamándole, comentaron, este, yo creo que nosotros tenemos que hacer la presión, no reclamarle, no, yo creo que debemos plantearle las cosas bien, con firmeza de compañeros, plantear los problemas, y empujar para que se asuma la línea política correcta, y no que estemos ahí, pues reproduciendo el sistema que hemos combatido, de que lo que el presidente diga, eso vamos a hacer, pues vamos a hacer si nos convence, y si no, si no, no, me parece que somos, no me parece que somos, somos un movimiento de hombres y mujeres libres, y tenemos que empujar en la línea correcta, con lealtad, con firmeza, con comunicación, con compromiso, cuidando, de no desbarrancar, a nuestro gobierno, pero también, este, cuidando de no cederles a estos canallas, que sigan las cosas igual, cuando nosotros ganamos, es una hazaña lo que se hizo, el pueblo tomó una determinación muy importante, y no la tomó para seguirle haciendo los mandados, a estos cabrones que se creen o se conducen como si fueran los dueños del país, eso no se puede seguir tolerando, y no va a ser sencillo, ese es un pleito duro, ya hay que escoger el momento en el que hay que darlo, ya hay que generar mejores condiciones, las mejores condiciones posibles para hacerlo, pero no veo yo que estemos caminando en ese sentido, reitero, el ejemplo del aeropuerto, es un ejemplo, a mí me parece clarísimo, la decisión fue que no iba, se ha dado un paso atrás, y no veo a toda la estructura volcada, en la línea, de este, de ganarles en la consulta, si esa consulta la perdemos, sería, no es el fin, pero sería un golpe durísimo, yo, de veras, creo que si no paramos eso, no paramos nada, vamos a recuperar el petróleo, hombre, si, ni el aeropuerto podemos parar, o sea, con las transnacionales petroleras, es juego de niños lo del aeropuerto, comparado con enfrentar a las transnacionales petroleras, lo comentamos mucho, no se les debe dejar entrar, una vez dentro, va a estar cabrón sacarlas, la gente nos plantea, como si fuera un asunto mágico, hay que bajar el precio de la gasolina, pues, no es bajarlo ya, no subir el salario ya, son decisiones que, tienen que ver, con lo que hemos permitido, que es como si tienes cáncer, que les damos un mejoral y ya, pues no, tienes que tomar las decisiones en serio y a fondo, y para tomarlas necesitamos el acompañamiento, la conciencia, la claridad de nuestro pueblo, y hoy la derecha nos ha comido mucho el seso, lo del fuero es muy claro, por cierto, me llamó la atención, que dijo Andrés Manuel o del fuero, en el mítin de Tlatelolco, yo no escuché las ovaciones que regularmente oía, y así, fuera los periódicos, nada, no vi que le dieran cuerda, en ese sentido, me parece que la gente está pasando, del haberse replegado, a una reflexión, y que está otra vez acumulándose ahí, la inconformidad, y que nosotros debemos encabezar esa inconformidad, más nos vale, si no queremos ser atropellados por esa inconformidad, porque, pues las cosas tienen que cambiar, no puede seguir la gente en la miseria barba en la que está, no pueden seguir los damnificados, dice el cretino del secretario de desarrollo social, que 10 mil viviendas, ni una, ni una, cabrón, de dónde saca que 10 mil viviendas han entregado, ni una, todavía sigo esperando hasta ahora, que diga dónde están esas 10 mil viviendas, que tuvo el desparpajo en la comparecencia, es decir, el miércoles comparece el secretario de Hacienda, yo francamente creo que va a ser una comparecencia dura, difícil, este, ya se van, yo no veo por qué tener complacencia con ellos, este, se puede ser muy duro, muy fuerte, sin ninguna falta de respeto, con mucha claridad, con mucha seriedad, y me parece que el secretario de Hacienda tiene muchas cosas que explicar, y además va a ser el responsable de enviar el proyecto de presupuesto, entonces más vale aclarar varias cosas ahí en esa comparecencia de una vez, yo voy a intervenir, va a intervenir, primero, compañero FEMAT, que quedó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, él fue rector de la Universidad de Zacatecas, luego voy a ir yo, y luego va Benjamín Robles, por la fracción del PT, no sé quién va a intervenir por Morena, mucho menos por los otros partidos, me hace una comparecencia larga, seguramente tan larga o más, que como la del secretario de Desarrollo Social, si el secretario se cuida y no dice necesidades, pues no será tan ríspida, si va como el Desarrollo Social a decir desparpajadamente cosas que no se sostienen con la realidad, yo creo que va a haber problemas, es el miércoles para hacer una comparecencia importante, mañana a las 8 de la mañana tenemos que estar aquí en el Zócalo para el izamiento de bandera, por lo del 2 de octubre, se cumplen 50 años de ese día, terrible la masacre, 96 años tiene Echeverría y ahí sigue impune, Díaz Ordaz ya murió, hoy retiraron del metro placas que tenían el nombre, porque él inauguró el sistema de transporte colectivo metro, pero hay que quitar de todas las calles del país, los nombres de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, el aeropuerto de Vallarta se llama Díaz Ordaz, yo quiero saber cuándo les da por cambiarle el nombre, no debería haber ni un lugar con los nombres de ellos, ni colonias ni nada, yo creo que el de López Pordillo tampoco, pero estos son responsables de la masacre del 2 de octubre, de un hecho que primero era un secreto a voces, que se decía, yo me acuerdo maestros practicantes que iban a la secundaria, jóvenes te hablaban del 2 de octubre, así como volteaban hacia los lados, con mucha secrecía, yo tenía 8 años, para que quien diga alguna necedad, será yo muy pequeño, venía aquí, aquí atrás, a la República Argentina, a la escuela, no me tocó ver, a pesar de lo intenso y fuerte que fue nunca, los rumores, cuando se dio la matanza, algunos compañeros que viven en Tlatelolco lo comentaban, me parecía increíble, tampoco con mucha claridad, hoy se sabe que fue una cosa terrible, se habla hasta de 300 jóvenes asesinados, han ido saliendo archivos, por ahí me regalaron a mí en la cámara, un libro del Universal con fotografías inéditas, la verdad es que tragedión, una cosa brutal, y a 50 años impune esos crímenes, por lo menos ya se acordó, incluir en los muros de la cámara con letras de oro, el nombre del movimiento estudiantil, el 68, mañana se hizo a media hasta la bandera, el ejército, yo creo que no participó entonces enizarla, porque él lo hace a las 6 de la mañana, íbamos a ir a esa hora de temprano, pero yo supongo que se decidió que no estuviera el ejército, va a estar el senado y los diputados aquí, y luego nos vamos a la sesión solemne de la cámara, que va a tener como punto central, las intervenciones de los partidos, y de Félix Hernández Gamón, le entiendo a nombre del movimiento, y luego ya te vas a la sesión de las iniciativas, mañana la comparecencia del secretario de Hacienda, y el jueves no me acuerdo que hay, entonces ahí vamos, ahí vamos con toda la tarea, con muchísima preocupación, y ocupados de ir enderezando el rumbo entre todos, tenemos que empujar, tenemos que empujar, les pido que no desesperarnos, no desalentarnos, no caer en el desánimo, al contrario, tenemos que, estamos en una condición también inmejorable a la vez, o sea, tenemos mayoría en los congresos, en el congreso, mayoría en los congresos locales, la presencia de la república a partir del 1 de diciembre, o sea, hemos hecho una hazaña, y creo que debemos, pues impulsar el proceso, detectar dónde están los problemas, y ayudar a irlos superando, y tenemos un problema en la consulta, y entonces hay que votar contra la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, eso no se debe, ahí tenemos una tarea grande, grande, metamos a las redes, recorramos, platiquemos, convoquemos a la gente a participar, esa es una responsabilidad grande que tenemos que atender, pues así están las cosas, los dejo, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche, y el miércoles iba a ir a Estapalapa, afuera de mi distrito, les pido a los compañeros de comprensión, ya habló Mónica, me dijo que hubo cierta rispidez, pero no estaba contemplada la comparecencia del secretario, del secretario de Hacienda, de hecho ni siquiera estaban contempladas sesiones los miércoles, solo martes y jueves, pero metieron algunos miércoles en este, calendarizados, y este es uno de ellos, así es que no, no estaba previsto, la reunión estaba hacia las 5 de la tarde, o sea, esa hora todavía va a estar seguramente la comparecencia del secretario de Hacienda, así es que no, por eso la tuvimos que mover. El jueves creo que voy a ir al Politécnico saliendo de la Cámara, viernes y sábado voy a estar en Estapalapa, muy, muy, muy intenso, y el domingo voy al Estado de México, también a una gira fuerte. Así es que, usando como trompo chillador, mañana, después del aisamiento de bandera, ya me integro por primera vez a la reunión de la Junta de Coordinación Política, en mi condición de vicecoordinador del PT, sin ser del PT, una compañera ahí, Maribel, me estaba reclamando, yo decía que no es el PT, pues no soy, entonces, ¿cómo eres vicecoordinador? Bueno, soy vicecoordinador de la fracción, y soy externo, pues esa es la realidad, no soy de Morena, no soy del peso, soy del movimiento, y estoy en la fracción del PT, donde respetan mi libertad, y me hacen tan libre, que no me dejan ninguna pinche comisión, no le dieron la presidencia, a Óscar González, agarró la de transparencia y anticorrupción, a Mari Carmen, una compañera de Michoacán, le tocó la seguridad social, y a FEMAD, la de relaciones exteriores, yo, francamente, la idea de no quedarnos con las relaciones exteriores, porque es un dulce envenenado, tienes que andar por todo el mundo, y ahora además en turista, de chinga hasta cabrón, y si quieres hacer trabajo aquí, pues no puedes, porque andes afuera, digo, si tu idea es hacer trabajo internacional, está bien, pero si no, a Porfirio le pasó, cuando fuimos diputados, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y luego cuando quiso ser candidato a jefe de gobierno, pues no tenía ninguna posibilidad, porque no había estado acá, finalmente sí nos quedamos con esa comisión, hubo ahí alguna tensión con Benjamín Robles, pues al final pudimos resolverlo, algún reclamo él tenía razón, quedó ya como vicecoordinador, en lugar de Óscar González, que se va a la Comisión Anticorrupción, y pues ahí vamos, ahí vamos avanzando, ahí vamos caminando, y veremos cómo van sucediendo las cosas en los días por venir, no veremos, actuaremos para irlas encaminando, encauzando en la ruta correcta, espero que no se me haya pasado nada, les iba a compartir, pero no lo tengo aquí a la mano, una parte bien interesante sobre los hipócritas, que escribe Darío Fó, recuperando a Molier, en el libro sobre la reina Cristina de Suecia, pero ahí está la mano, a ver igual, si no se acaba la pinche batería queda 2%, igual lo alcanzo a leer rápido, que es muy actual, muy real, porque yo sé dónde está, yo sé dónde está, muy actual, porque sigue así, sigue así, y la verdad es el, es Don Juan, Molier escribe, finales del siglo XVII, y Don Juan habla con su padre, le dice que ya se va a portar bien, que ya cambió, que ya reflexionó, que ya no va a seguir siendo, lo dijo de la chingaquera, y dice, aquí está, y entonces uno de sus ayudantes le dice, yo pensé que sí te ibas a, que te ibas a cambiar, me pareció muy bien, claro que no, dice, nada más quiero que haya, dice, pero quiero que alguien sea testigo de la verdadera naturaleza de mi alma, dice, pero qué clase de hombre sois, le dice su ayudante, no hay nada de lo que avergonzarse, admitamos que la hipocresía es un vicio de moda, y todos los vicios de moda se consideran virtudes, el personaje del bienpensante en el papel más hermoso que pueda representarse hoy en día, y creedme, la profesión de hipócrita acarrea ventajas excepcionales, es un arte que nadie logra desenmascarar, e incluso si alguien lo consigue, nadie se atreve a manifestar su indignación, somos muy tolerantes con los hipócritas, todos los demás vicios de la raza humana están expuestos a la censura, y cada uno es libre de vituperarlos públicamente, pero la hipocresía es un vicio privilegiado, que cierra con sus propias manos la boca a todos, y puede disfrutar en paz de la más soberana de las impunidades, basta con un poco de puesta en escena, y nos encontraremos estrechamente vinculados en íntima solidaridad, con los muchos pícaros de la misma cuerda, no sólo eso, quien la emprende con uno de ellos, o sea, contra una hipócrita, verá como todos los demás le echan encima, e incluso aunque haya alguien que a propósito actúe de buena fe y cuya condición de hombre justo y temeroso de Dios sea conocido por todo el mundo, se verá indefectiblemente convertido en el asmerreír de la gente, en objeto de burlas de toda la sociedad. ¿A cuántos crees que conozco que con un estratagema como esta han logrado enmendar donosamente las porquerías que acaban de hacer y ahora disponen de licencia completa para seguir siendo los peores bribones del mundo? Por mucho que todos estén al corriente de sus intrigas y ellos mismos sean bien conocidos por lo que son, unos intrigantes, su crédito ante la pública opinión se mantiene inalterado, y les basta con una ligera inclinación de cabeza, con que suspiren con humildad, con que pongan un par de veces los ojos en blanco mirando al cielo, y ya han encontrado amparo ante los ojos de todo el mundo pese a lo que puedan haber perpetrado. Bajo ese cobijo favorable, quiere ponerme a salvo yo también, de modo que pueda dedicarme a mis asuntos con tranquilidad. No renunciaré de ningún modo a mis gratas costumbres, mas tendré buen cuidado en ocultarme y me divertiré sin excesivo alboroto. De modo que, si llegan a descubrirme, veré sin mover un solo dedo como toda la cábala se llegue en mi defensa frente a todos y contra todos. En definitiva, este será el verdadero medio de hacer impunemente lo que me parezca y ser aplaudido además. Me erigiré en censor de comportamientos ajenos, seré juez severo de todo el mundo y no tendré buena opinión más que de mí mismo. Así es como hay que aprovecharse de las flaquezas humanas. Así debe acomodarse toda persona de juicio a las costumbres de su propio tiempo. Este sería el discurso de un cínico, aunque los cínicos originalmente, la posición filosófica no era en esa línea, los denostaron, pero lo que hoy se entiende como un cínico sería la posición de un cínico que se burla absolutamente de todo valor, de todo compromiso, de todo amoral y esos son los tiempos que hemos estado viviendo y que siempre hay, como lo dice ahí, siempre hay quienes permitimos la hipocresía, la doble moral, la desvergüenza. Ahí tenemos a Moreno Valle, por poner un ejemplo, y siguen cayendo parados, tan tranquilos, pues eso se tiene que acabar. Tenemos que combatirlos con firmeza, con determinación, desnudarlos, hacer claridad de que la hipocresía y la doble moral es un vicio execrable y que no debemos convalidar. Tenemos que cambiar las cosas y debemos impulsar una sociedad diferente en beneficio de nuestro pueblo. Pues terminamos, alcanzamos, fíjense, queda 2% de la batería del periscopio acá en uno de los tiliches. Así es que terminamos la charla de hoy. Además, prácticamente la hora. Finalmente nos vemos el próximo lunes y ahí nos vamos a estar viendo en las intervenciones. Nos hemos estado subiendo todas las intervenciones en tribuna porque he tenido muchísimas. Hemos subido no necesariamente las principales porque a veces la que se toma en ese momento vamos a tratar de estarlas subiendo todas. y pues ahí vamos, ahí vamos. No hay que desesperar. Pero sí hay que ocuparse de ayudar a enderezar el rumbo en lo que uno cree que debe enderezarse y colaborar. Les mando un abrazo, que descansen. Y muy bien la gente conmigo. Yo en eso no tengo neura alguna. Cierro con esa anécdota. Fíjense, ayer paramos ahí, antes de llegar al pueblo de Bálfra de San Marcos, paramos en un lugar donde hay plátanos, plátanos machos y plátanos fritos y plátanos con crema y la chingada. Y me reconoce un hombre ahí, foto y la chingada, muy bien. Y me regala una bolsita de plátanos fritos. Muy generosa la gente. Y luego llega el que hacía los plátanos fritos así con leche. Es que, este, con...